Primero preguntarte cómo lo estás viviendo vos, será tu primer clásico como entrenador de Newell's y después ya preguntarte por el equipo si lo tenés definido para recibir a Central el domingo. Buenos días. Yo la verdad que lo viví con una semana muy intensa, sé la importancia que tiene este clásico no sólo para mí sino para toda la ciudad. En mi corta carrera sin lugar a duda que el partido del domingo va a ser el partido más importante de mi corta trayectoria y lo he tomado con esa responsabilidad, tanto yo como todo mi cuerpo técnico hemos estado trabajando en cada detalle, pensando en lo que nos podemos encontrar. Sabemos que es un clásico, que se puede jugar de una manera, que se puede jugar de otra pero que termina siendo fútbol, entonces tratando de potenciar siempre nuestra idea y la verdad que en la semana también hemos encontrado un grupo de jugadores que también nos ha contagiado que lo hemos visto muy bien. Así que bueno, fue una semana muy linda y ojalá que la podamos coronar el domingo. ¿Y el equipo? El equipo no lo tengo confirmado porque hoy a la tarde va a ser el último entrenamiento digamos dentro de lo técnico-táctico, más allá de que mañana a la mañana también vamos a entrenar. Así que lo voy a tratar de definir hoy a la tarde. Pero la base del equipo está, no va a cambiar mucho, solamente algunos nombres. Ver si vuelve Fontanini o sigue Paredes, que tuvo un buen partido contra Unión. Y de tratar de definir quiénes son los tres delanteros arriba. Después más o menos el equipo va a seguir siendo el mismo. Héctor, te pregunto por el tren ofensivo. ¿Cuántas chances hay de que el leal e insahorral entre los dos al primer equipo? Y básicamente, ¿qué está buscando particularmente en la parte de ataque para modificar esto que estamos hablando? Yo lo que busco siempre es que haya funcionamiento. A veces he escuchado a ustedes que me han preguntado que por ahí no se encuentra el 9. Y nosotros tenemos 9. Lo que no encontramos todavía es el funcionamiento para poder potenciar a esos jugadores. Yo creo que cuando falla un puesto está fallando el equipo, no el jugador solamente. Entonces estamos tratando de buscar eso. Yo creo que tanto Luis como Cristian, que vos lo nombraste, como Alexis, el mismo Alfio, tienen todas las mismas posibilidades. Esta semana me demostraron todos que están con muchas ganas, que están bien, que saben lo que se van a jugar. Así que bueno, lo trataremos de definir en la tarde. Héctor, acaba de terminar la conferencia de Bausa y dijo que Herrera no está para iniciar. Todo parece indicar, Rianio acompañaría a Sanpedre en el ataque. ¿Qué te cambia a vos y qué le cambia a Neubels esta modificación en el ataque del rival? No, no nos cambia mucho. Más allá de las características de los jugadores, que los conocemos. Creo que Central también tiene un buen plantel. Va a jugar con dos delanteros, como lo viene haciendo. Los conocemos, sabemos la característica de cada uno. Nuestros jugadores también lo conocen. Así que en nuestra forma de jugar, en nuestra forma de posicionarnos dentro del campo de juego, no nos va a cambiar mucho. Héctor, buen día. Prende. Ahí estamos, buen día. Estamos en vivo para Telefer Rosario. Preguntarle, bueno, cómo se vive esta semana. Hay una tensión especial. Neubels tiene que ganar este próximo domingo. ¿Cómo lo vive usted como director técnico? Buenos días, saludos a todos. No, es una semana especial, sin lugar a dudas. Neubels tiene que ganar este domingo como tenemos que ganar todos los domingos. Neubels está obligado siempre a eso. Más de local, tratar de ser protagonista, tratar de jugar siempre en campo rival. Sabemos que es un partido importantísimo para los que vivimos acá en Rosario. El Neubels Central es el clásico más importante del mundo. Entonces, lo tomamos como lo que es. Con esa responsabilidad, tratando de no dejar ningún detalle librado al azar. Pensando que el rival nos puede jugar de una manera, que nos puede jugar de la otra. Dándole concepto a los jugadores. Y después también, dentro del plantel, tenemos jugadores con muchísima experiencia. Algunos que ya han vivido muchos clásicos. Otro que va a ser el primero. Pero la verdad que tenemos un grupo que se lo ha visto muy bien durante toda la semana. Y eso también contagia y motiva. Héctor, buen mediodía. Estamos en vivo para de 2 a 14. Entonces, preguntarte qué partido esperás el día domingo. Qué de lo que ustedes hicieron ante Unión hay que repetir. Qué tuviste que corregir en la semana. Y si querés, algunas puntualidades de por qué pondrías a cada uno de los delanteros que hoy todavía tenés en duda. Por qué jugaría, si bien todavía lo tenés que definir, por qué jugaría cada uno de ellos. Buen mediodía para ustedes. Yo digo que lo que uno siempre trata de trabajar es tratar de potenciar nuestra manera de jugar. Yo creo que lo que yo espero el domingo es que realmente sigamos sosteniendo la intensidad de juego. Y el fútbol que tuvimos por momentos contra Boca. Que tuvimos por otro momento con Unión. Que seamos rápidos en poder pasar de un momento ofensivo al defensivo. Que no nos sorprendan. Con ataques rápidos. Entonces, uno lo que va trabajando durante la semana son todas esas situaciones. Que también las trabajamos cuando jugamos contra otro rival. Y lo que uno busca en lo delantero no es tanto la característica individual. De Luis, o de Insaurralde, o de Alfio, o de Alexis. Lo que uno busca es ensamblar una delantera que realmente se compenetre con el funcionamiento de los volantes. Con la llegada de los laterales. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver bien esta tarde. Y finiquitar el equipo. Pero, como dije anteriormente, la base del equipo está. No hay muchas dudas. Y las dudas no pasan por una lesión. O porque vea mal a los jugadores. Al contrario. Pasa porque los veo a todos muy motivados. Y a todos muy metidos en este partido. Y todos están con muchísimas ganas de jugar. Héctor, dos preguntas. A ver, desde lo futbolístico. Está claro de que la idea está y se ve en cancha. O sea, te pregunto acerca del equipo. Bueno, quedaste muy conforme con el trabajo de Insaurralde. Y quizás, como lo decís vos, puede llegar a tener chance de estar dentro del once. Y la segunda. Hoy habló el Tata Martino. Habló muy bien de tu proceso. Por lo menos de los últimos partidos del torneo pasado. Y el comienzo de este. Bueno, ¿cómo lo tomaste? Sí, a ver, lo de Insaurralde me gustó. Porque llevaba pocos días en la ciudad. No conoce el grupo todavía. Y le dimos una responsabilidad difícil. Y supo salir, ¿no? De ese problema que le tiramos. Obviamente que todavía tiene que seguir entendiendo nuestro juego. A él lo vi, como todo, creo que lo vimos bien individualmente. Pero colectivamente es un jugador que tiene que seguir aportando. Y tiene que seguir conociendo a los compañeros. Con respecto a lo del Tata, es un privilegio que el Tata diga lo que dijo. O sea, ojalá que... No lo quiero meter en un compromiso al Tata. Ojalá que lo tengamos a él acá siempre. Y que uno pueda seguir aprendiendo. Porque viéndolo a él acá, yo también aprendí muchísimo. Así que, bueno, ojalá que algún día pueda estar acá. Y, bueno, le agradezco sus palabras. Héctor, se hace muy difícil. Pero te saco un minuto del tema del clásico. Para preguntarte también de la actualidad. Porque, bueno, está pasando un gran momento en el Sudamericano Sub-20. Aníbal Moreno. Y, bueno, se conoció la noticia. Que cuando vuelva es muy probable que vuelva al plantel de primera división. ¿Qué opinás de este momento? Y si es así, cuando vuelva del Sudamericano se va a sumar al plantel. Aníbal es un jugador que conozco de hace tiempo. Lo he tenido en varias divisiones. El año pasado estuvo con nosotros en reserva. Terminó el campeonato de reserva pasado de titular. Lo comenzó de titular hasta que fue expulsado. Y le dieron dos fechas y después lo empezaron a llamar. Y nunca lo pudimos tener. Porque estaba siempre citado a la selección. Yo he estado comunicado con Aníbal. Y le dije que lo único que quiero en estos momentos es que él tenga la cabeza puesta en la selección. Que lo veía que estaba hecho un animal. Que estaba muy bien. Que siga así. Pero que siga con la cabeza en la selección. Que cuando termine este Sudamericano después íbamos a hablar. Pero obviamente que... Que bueno, después le diré qué es lo que hay que hacer con él. Pero que se entere primero él y después ustedes. Héctor, si bien llega en buena forma desde lo futbolístico. Por lo que mostraron ante Boca y ante Unión. Este es un partido que parece haberle costado en las últimas ediciones. Desde lo mental al plantel, desde lo emocional. ¿Has hecho ese diagnóstico y lo han trabajado también desde ese aspecto? Sí, lo hemos hecho. Lo ha trabajado el psicólogo que nosotros tenemos dentro del plantel. Que creo que también está haciendo muy buen trabajo. Y en ese aspecto yo creo que... A ver, nosotros tenemos muchos jugadores que son surgidos de las inferiores. Que tienen muchísimo sentido de pertenencia. Lo que hay que tratar de apartarle el hincha del jugador profesional. Ellos tienen que jugar este partido como jugadores profesionales. Tienen que dejar el hincha de lado. Y saber que esto es un partido de fútbol. Más allá de que exista el folclor que existe en esta ciudad. Es un partido de fútbol y donde tenemos que enfocar en eso. Héctor, más que nunca hay que estar atento con la pelota parada. Porque pareciera ser la única arma que puede llegar a tener el Central. Para llegar a ganar el partido. Sí, Central tiene muy buen jugador aéreo. Tiene jugadores con esa característica. No es su única arma. Ellos, si bien a lo mejor juegan de una manera diferente a la nuestra. Saben muy bien lo que hacen. Saben muy bien a lo que juegan. Son muy ordenados. Así que bueno, también tenemos que tener mucho cuidado con otros aspectos que también nos pueden crear problemas. Héctor, el partido es en la tarde. Y bueno, habrá que ver qué tiempo hay justamente el domingo. Pero te pregunto cuánto crees que pueden seguir. Teniendo en cuenta que tal vez haya una elevada temperatura. Y no sé, ofensivamente tiene fueras elevadas. No, no creo que el tiempo, la temperatura o la lluvia incida en algo. Va a ser para los dos iguales. Nosotros cuando llueve entrenamos igual. Los jugadores están acostumbrados a todo. Así que nosotros tampoco vamos a cambiar la manera de jugar por el clima. Estamos bien, estamos preparados y eso me parece que es un factor que no va a tener incidencia. Héctor, sobre todo hablando del factor físico. ¿Considerás que el primer tiempo se vive con mucha intensidad? ¿Que el segundo tiempo quizás lo físico, teniendo jugadores de experiencia, termina jugando una mala pasada? No, no creo. Me parece que hicimos una buena pretemporada, que llegamos bien. Los jugadores de experiencia que nosotros tenemos, yo los veo bien. Están corriendo mucho. Están corriendo bien. Y me parece que en este partido la parte mental supera y mejora la parte física. O sea, te olvidás de todo. Yo creo que acá no va a haber jugador que físicamente no le dé para estar tanto de nosotros como de ellos. Van a estar a la altura siempre físicamente, sin lugar a duda. Porque la parte emocional va a superar todo eso. Héctor, hablando de la parte emocional y mental. ¿Cree que influye en los jugadores el hecho de que durante esta semana se hayan encontrado algunas pintadas? Por ejemplo, en instituciones como donde juegan niños de ni un sol boys. Y en algunos de los casos, bueno, hay una especie de amenaza hacia los jugadores. ¿Cree que eso incide a la hora de salir al campo de juego? Yo no creo que esa amenaza incida en la mentalidad del jugador a la hora del partido. Yo creo que ayer tuvimos un banderazo acá, desde mi punto de vista espectacular. Porque fue un banderazo totalmente sano, sin cosa externa que otras veces sabía haber. La gente se la notó muy positiva, apoyando. La verdad que hubo un aliento espectacular de todos. Y después esas cosas, viste, es parte de nuestra sociedad. Estamos mal. Hay gente que no entiende de qué se trata esto, que mezclan las cosas. Y creo que los jugadores son inteligentes a la hora de saber distinguir esas cosas. Y entran al partido pensando que realmente tienen que jugar un partido de fútbol. Héctor, se te ve tranquilo. Por momentos hasta da la sensación de que estás disfrutando de esta previa. Y te pregunto si esto de que, bueno, para este clásico no está en juego la continuidad de los entrenadores. Por los buenos resultados desde el inicio de tu ciclo. Por la espalda que tiene Bausa en central, que viene a ser campeón de Copa Argentina. Si eso le saca drama al partido, más allá de que obviamente los dos lo quieren perder. Sí. No sé si le saca drama porque uno vive su propio partido. Más allá de que seamos entrenadores totalmente diferentes a nivel experiencia. Creo que estas cosas después te marcan. En un futuro te marcan, sin lugar a duda. Más a mí que a él, obviamente. Así que yo igual lo vivo tranquilo porque me parece que la única manera de salir adelante, la única manera de que las cosas te salgan bien, es estando tranquilo para pensar, para seguir haciendo lo que corresponde. Y después el destino dirá, yo no me voy a sentir mejor entrenador el lunes por haber ganado el clásico. Y tampoco me voy a sentir peor si las cosas salen mal. Realmente sé quién soy, voy a seguir trabajando de la misma manera. Y después el destino dirá dónde tenemos que estar. Cuando se había sorteado a Val, generó indiferencia. Parecía ser una situación saludable para el clásico, pero bueno, Bausa acaba de decir en conferencia que esperaba un árbitro de mayor jerarquía por la dimensión de este partido. Vos también te dirigió a Val, lo conocés. ¿Y qué pensás de lo que fue el sorteo, donde fue con Gustavo? Yo creo que Diego Val tiene jerarquía para estar en un clásico. Más en este que es importante, me parece que es un árbitro que va a estar a la altura. No me dirigió nunca, pero lo veo bien. Héctor, como entrenador y mirándolo desde adentro, ¿qué mensaje se puede dejar al hincha y a toda la ciudad para que el próximo domingo solamente sea un partido de fútbol y una fiesta para toda la ciudad? Que el hincha sepa de que tanto nosotros como los jugadores sabemos la responsabilidad que tenemos. Los jugadores están con muchísimas ganas de darle una alegría, que van a dejar todo dentro del campo del juego, que van a mantener una idea futbolística, que los jugadores saben que es un partido de fútbol y que ya anoche lo sintieron, el aliento de la gente, el clima está muy positivo y sin lugar a duda que el entorno el domingo va a ser positivo. Los jugadores lo saben, van a dejar todo y nadie más que ellos que quieren ganar este partido para seguir en este convencimiento de que estamos por el buen camino. Héctor, volviendo a la definición del equipo, ¿podés llegar a cambiar ese tridente que formaron Maxi, Formica y Fútbol, y Figueroa? Solamente la duda es quién los va a acompañar arriba. No, puede haber variantes, puede haber variantes, pero Maxi, Elgato y Figueroa vienen haciendo muy buenos partidos. Estos dos partidos que tuvimos lo hicieron bien, Víctor y Elgato, los dos partidos el año pasado, que me tocó a mí, también lo hicieron muy bien. Entonces, si a alguno les llega a tocar salir en algún momento, puede ser ahora, la semana que viene o cuando sea, es por algo táctico porque queremos buscar otras cosas, porque hoy los delanteros que tenemos no son iguales. Uno tiene características más explosivas, otro más de tenencia de balón. Entonces, según lo que busquemos, podemos llegar a sacar a alguno, pero no por rendimiento. Héctor, no se habla de tu invicto o del invicto de tu equipo, pero la realidad es que estadísticamente no perdieron ni siquiera los amistosos de pretemporada. ¿Es algo que sienten que no han perdido y que no van a perder? No, no lo sentimos. Tampoco me pongo a pensar en el invicto. Sí me pongo a pensar mucho en que tenemos que mejorar la manera de jugar. Yo creo que no hay que enfocarse en el resultado, sino en tener un estilo, ir potenciándolo y como consecuencia de esa forma de jugar, obtener los resultados. Así que, por ahora creo que ni los jugadores ni yo hemos pensado en eso, simplemente en seguir mejorando y darle una alegría a la gente que sabemos que se la merece. Héctor, de ahí aparece como candidato para jugar el domingo y apareció esta versión de que la Universidad Católica lo pretende. ¿Cómo lo viste a él? ¿Qué hablaste con él? Porque seguro que él lo tuviste que dialogar. Y, bueno, ¿cómo lo ves para un hipotético choque? Aparecen todos como candidatos. No lea al solo. Están todos ahí como candidatos para poder jugar porque están todos bien. Ya lo dije antes. Esta tarde lo vamos a ver. Y que lo esté viendo un equipo tan importante como Católica me parece bien porque tanto Luis como los demás delanteros que tenemos son jugadores de nivel. Están en un club grande. Así que me parece muy bien que alguien esté interesado en él. Después, nosotros también sabemos que tenemos un plantel corto. Hay que ver si es el momento para que se vaya o no. Pero la verdad que me pone contento de que haya gente que esté mirando a los jugadores nuestros. Héctor. Acá. Los cuatro delanteros que tiene Neu son totalmente distintos. Insorralde para mí es explosivo por derecha o por izquierda. O sea que más bien va por la punta. Leal es media punta y tampoco es delantero neto. El único es Oviedo. El problema que Oviedo no es Fridicesky. Oviedo no rebota la pelota hacia los volantes que vienen de frente. Más bien la rebota él a la pelota. Porque no se encuentra. Yo considero, en mi punto de vista, que a él le conviene más tirarle la pelota hacia adelante y que él vaya hacia el área. Y por último, lo tenemos a los quillos, le llamo yo a Alexis Rodríguez. Que a Alexis Rodríguez te puede cumplir las dos funciones. ¿Es así o estoy equivocado? No, obviamente que es así. O sea, viste las características de cada uno de los jugadores que tenemos nosotros. El más polifuncional es Alexis. Alexis puede jugar de nueve, puede acompañar a nueve, puede jugar de extremo. Lo ha hecho muy bien de interno también. Pero, repito, nosotros tenemos que encontrar funcionamiento. ¿Qué es lo que buscamos? Si buscamos explosión o buscamos más tenencia. Entonces eso es lo que vamos a trabajar esta tarde. Y después leer rápido el partido. Porque hoy uno se imagina un partido en donde tenemos que tener explosión y de repente el domingo cuando comienza nos damos cuenta de que necesitamos más tenencia o más explosión o otra cosa. Entonces, a lo mejor la característica que estamos eligiendo no va para ese momento. Entonces, bueno, en la semana hemos trabajado muchas variantes sin confundirlo al jugador, al contrario. Tratando de darle siempre alguna solución. Sabiendo que por encima de todo está la creatividad y el talento individual de ellos. Yo creo que ellos tienen muchísimas ganas de jugar este partido. Y la verdad que confío en el plantel que tengo. No solo en lo delantero, porque se habla mucho de lo delantero, pero confío en todos. Víctor, bueno, no nos diste todavía el once de Newell's. ¿Crees que tenés el once de central con esta confirmación de que Herrera iría suplente? ¿Qué crees que pondrá a Bausa? Yo creo que lo tengo al once de central. Pero tampoco lo vas a dar. Tampoco lo voy a dar, porque si no lo dio él. Pero nada, más allá de que juegue un jugador o el otro, nosotros nos conocemos. Y yo creo que a ellos tampoco le va a modificar nada si juega uno o si juega otro del lado de nosotros. O sea, creo que acá nos conocemos mucho. No creo que estemos escondiendo la formación. Estamos probando hasta último momento que es lo que más nos puede convenir a los dos para sacar el mejor resultado. Así que bueno, hay que esperar hasta último momento. Yo creo que de mi parte, cuando termine el entrenamiento de hoy, obviamente que lo voy a tener definido. ¡Gracias!